Familias destruidas, lágrimas caídas, a estas casas ya no llega más el pan de cada día. Es difícil continuar una vida nueva a reanudar, pero sin embargo, cabeza arriba y se vuelve a intentar. Se sabe que es difícil de luchar, porque siempre está la que reina en esta sociedad. Todos la conocen con el nombre de inseguridad y por todas esas cosas, tal vez quisiera volver a los tiempos de cuando uno era chico. Hasta las 12 de la noche peloteando, pero todo ha cambiado. Son 3 p.m. y pibitos de 10 años en la esquina se están drogando. Es verdad, pero es lo que pasa, que ni siquiera se puede sacar a los nenes a la plaza. Porque en la otra cuadra, a los tiros limpios, porque el mismo pibito no le pago al tranza. El peor de los sonidos es el de una madre llorando, sin saber si su hijo volverá a casa. Para toda esa gente que dice que en este país no existe la delincuencia, la invito a pasar por esos barrios donde todo es distinto. Guachines cagados de hambre te afanan por puro instinto. Bueno, algo así, sin pista. Muy bueno, muy bueno.